muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos de vuelta al canal y en el día de hoy vamos a estar mirando la guía de reroll sobre todo los mejores personajes que hay que ir a buscar están muy claros ya que han sacado la noticia pues de lo que se veía venir vale de que van a regalar a privati con unas misiones iniciales entonces esto lo vamos a estar comentando pero vamos a ir por pasos vamos a ver primero el método de reroll bien si tú te lo veas mediante que es a con que sería invitado no vas a poder hacer reroll vale es decir no hay un botón de borrar esa cuenta lo que hay que hacer es emails salteados que quiere decir esto que vas a tener que poner tu correo no hace falta que te crees mil correos vale vas a tener que poner tu correo vale en create account y le vas a añadir el símbolo de suma y le vas a añadir el número vale le vas a añadir el número de reroll que lleves por ejemplo aquí ya estáis viendo que aquí pone timaeus punto youtube más uno arroba gmail punto com vais a tener que hacer este método una vez hayáis hecho todo el reroll que sería completar el capítulo 1 que es todo manual vale sería el tutorial y haber tirado las dos multis y tal y bueno antes de todo esto os llegaría una verificación un código de verificación al correo simplemente lo aceptáis y ya está una vez hecho todo el reroll le daríamos al botón de account en el submenú y le daríamos a lockout y nuevamente nos volveríamos a loggear con ese correo mismo más el siguiente número vale para hacer referencia a una nueva cuenta vale que no sea la misma anterior entonces tendríamos que ir al correo verificar otra vez el código y volver a entrar vale y ya estaría el mejor emulador para jugar es el ld player 9 vale lo está probando y la verdad va bastante bien tiene la opción sin descargar la aplicación de ponerlo en horizontal por lo tanto perfecto luego tenemos la opción root que sería con un file manager vale de tema de borrar carpetas y tal yo esto no lo voy a comentar me parece más sencillo el otro método pasa el otro método puede ser vaneable en algunos juegos vale pero bueno esperemos que no y ya está vale entonces cómo empezaría el proceso de reroll el proceso de reroll va a durar unos 10 12 minutos vale esto es normalmente igual en casi todos los gachas y el reroll terminaría completando todo el tutorial vale finalizando el tutorial y entonces acabaríamos con el capítulo 1 vale sería completar el capítulo 1 todas las veces en ningún momento vamos a poder jugar en auto lo vamos a tener que jugar todo en manual no vamos a poder esquipear absolutamente nada una vez que lleguemos al capítulo 1 vale finalicemos el capítulo 1 nos van a dejar tirar la primera multi que sería la típica del tutorial esa multi nos va a garantizar yo por lo que he leído un único ssr porque aquí han estado haciendo pruebas y únicamente han sacado un ssr vale dicen que posiblemente se pueda sacar más de uno pero ellos siempre han sacado uno entonces una vez que hayáis tirado la pool del tutorial tendremos que clamear los regalos de pre registro que van a ser tres mil gemas un personaje ssr diésel y un personaje ssr edder vale entonces esas tres mil gemas nos va a dar para otra multi y en ese caso tendríamos que conseguir otro ssr vale ahora os comentaré qué personaje tenéis que sacar vale aquí viene la chicha private road sería la ruta de privati privati es este personaje es un dps todos los que sean burs 3 son dps todos los personajes que serían burs 2 son supports y también son un poco atacantes pueden ser tanques vale la cosa no está tan clara entonces los burs 3 seguro que son dps este está en el rango ese por lo tanto es muy bueno y mientras que no tengamos este personaje porque este personaje como vamos a leer aquí nos lo van a dar en las beginners misión una vez que los completemos nos van a dar una semana para completarlos lo suyo es completa esta misiones lo antes posible para añadir al personaje al equipo pero qué pasa que si no tenemos ese personaje un buen sr atacante estaría siendo rápido vale este personaje es el sustituto de privati mientras que no lo tengamos entonces en el red roll únicamente hay que enfocarse en liter vales este personaje es un buffer ahora vamos a estar viendo qué hace vale no voy a leer todas las skills pero aquí tenéis un pros y contras aquí en los pros pues os resume bastante lo que hace el personaje vale lo principal es que reduce el cooldown de tirar las skills de burs de todos los aliados vale el burs lo vais a poder tirar antes llevando a este personaje vale ya que reduce el tiempo en que se recarga esa burs también es el mejor personaje de burs uno que hace bufos de ataque vale es el que más bufos de ataque tiene dentro de la categoría de burs uno los contras ya paso de leerlo vale dicen que alguna skill pues tarda un poquito más de lo normal en tirarse y tal como en la beginner misión nos van a dar a privati de mientras utilizaremos rapi y trataremos de buscar en el red roll al líder vale importante sacar al líder estaría bastante bien otras alternativas que no si no podéis conseguir al líder optaría por volumen quizá vale es otro otro buffer otro support vale que en este caso nos estaríamos aumentando la probabilidad de crítico y el daño crítico en general vale después tenemos a novel y tenemos a peper de estos tres pues yo por waifu y por tal volumen pero ya pico si os sale alguno de estos tres lo podéis acompañar bien vale porque este personaje no lo van a dar así que también podéis moveros al tema de los tanques es decir como son dos multis en una multi intentar sacar un buen support vale el mejor es este claramente si no alguno de estos pues podéis continuar con el red roll vale seguís con estos y en la siguiente multi si os sale un buen tanque pues lo metéis en el equipo ya está los tanques fijaros que los milia que sería el mejor tanque del juego sería burst uno también vale al igual que volumen me parece que también es burtú no son supports en general vale entonces este personaje importante también si lo queréis sacar si ya tenéis un support de aquí pues lo podéis acompañar con un tanque vale del tanque he visto que las formaciones no se utiliza pero también también lo podéis meter vale otra alternativa en el rol de defensa podría ser noa vale si os sale noa pues palante también y luego ya llegamos a otro apartado que no tocaría no tocaría porque este equipo es bastante de ensueño vale o sea es un equipo que no lo vamos a sacar tenemos a ran en uno de los mejores también dps de bus 3 del elemento de rayo vale de electricidad es una sniper luego tenemos a snow white otra dps y luego tenemos a break vale pero sin duda el mejor dps de aquí sería scarlett esta sería la ruta ofensiva para armarse un equipo ofensivo pero esto es que nadie lo va a sacar vale entonces ahora nos vamos a ir a los equipos para empezar en el red roll qué bueno aquí en el early game si no teniendo en cuenta que no hay red roll este sea vuestro equipo vale para el auto mode tendríamos por ejemplo aquí anís tendríamos a diesel tendríamos a rap y n 102 y neón vale si queremos jugar en manual mode vale porque no lo requiera la dificultad o lo que sea tendríamos que llevar este equipo aquellos que no hayáis hecho red roll incluso aquí os pone las rotaciones de los personajes que se tienen que tirar primero vale sus skills y luego también el nivel la prioridad de nivel a las que tienen que estar vale que sea nivel 40 y tal luego también aquí explica como sr supports también nos explica un poco que hace cada personaje vale luego pasaríamos al equipo meta que esto ya sería más en late game que será una composición de dioses vale sería el mejor equipo del juego sería este no lo voy a comentar porque está muy lejos de conseguirlo ahora mismo vale este equipo no estamos cerca este este equipo el siguiente sería de one shotear tampoco estamos cerca de tenerlo vale el equipo de snow white pues tampoco al menos al principio luego un equipo de dolphin que éste serviría sobre todo para leer mid game y luego ya lo mejor necesitaríamos mejorar muchísimo los personajes y tal para que funcionara otra cosa importante no cometáis el error de subir las skills a personajes que no vais a utilizar vale las skills requieren de unos materiales bastante escasos entonces una vez que tengáis claro el equipo que vais a subir y lo tengáis empezáis a mejorar esos personajes esas skills las que vais a utilizar vale entonces como conclusión el mejor equipo que os podéis hacer al principio sería llevar como burst 1 a liter como burst 2 a novel también lo podéis sustituir por volumen pero por el tema de llevar un burst de cada tipo yo diría que el liter vale noel esto contando que os salgan dos ssrs rapi fijaros en el equipo meta que ya estaríamos bastante encaminado con este equipo sería el liter y novel vale entonces estos dos son clave estaría muy bien sacarlo vale liter novel scarlet contamos con no sacarla meteríamos a rapi y después al personaje que nos dan y como supports podéis llevar a neón podéis llevar a anís podéis llevar a n 102 o podéis llevar a neón vale depende si está jugando en auto o en manual esta sería la explicación de los mejores equipos para empezar pues nada gente lo vamos a estar dejando por aquí y deciros que hoy tendréis directo haciendo re-roll vale y probando un poquito el juego vale será las 10 y 45 hora española lo dejamos por aquí y nos vemos hasta la próxima con más ni que chao ¡ Argentina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias.